Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a Eurófono de Salis 4, bienvenidos de nuevo aquí a este episodio, a este gran, 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 gran episodio Disculpe, es que estoy leyendo algo Ok, listo, estaba diciendo, perdón, que ya estamos de vuelta, estamos recuperando el manpower que necesitamos Y dentro de nada podremos completar aquí nuestros acondicionamientos principales Ah mira, alguien empezó a seguir, en Twitter les recuerdo, Miguel Mejía, NL Descubrimos un diplomático de Dios, ahora quién, vamos a atacarlo este en pronto Solo necesitamos el tema de esto, 534, ahí está Vamos por esta tecnología, vamos a dar un poquito más de moral Y con ella atacaremos Lo tengo con Synth y Nagaur, terminó No me podría leer como un botán, no, perdón, no Vamos a declarar una guerra Para conquistar Brejel Vamos allá, vamos directo a esta cachamira Error mío, error de principiante No declarar la guerra al inicio de mes Bueno, pero aún así parece que estaba entrenando, así que lo voy a cachar Lo voy a atrapar Conversión realizada Conversión realizada Ahora donde se va Vamos a dejar esto aquí Estos que se vayan hacia allá Estos llegan el 12 de noviembre, bien Ubicamos Jamul Vamos a Kangra Asistimos a esta zona Estatus de los brahmanes en Delhi Como nación musulmana, los solemas esperan que nuestro gobierno siga la doctrina suní Así pues, los paganos Deberían ser despojados de su influencia social Pagar el yisía Y, desde luego, no se les debería permitir ocupar puestos de poder en la administración Sin embargo, cuesta cumplir con sus exigencias de una piedad estricta Dado que muchos de nuestros súbditos siguen la fe hindú Y vinieran a la casta sartal brahman Incluso, entre las naciones musulmanas de la India Los brahmanes suelen ocupar cargos en la porquería estatal Y ayudar al sultán en el gobierno local Para muchos en la corte, descartar las ventajas de la lealtad de brahman será una gran locura Delhi debe considerar prudentemente qué camino desea seguir Respecto al tratamiento de los brahmanes en particular y la población hindú en general Permitir que los brahmanes estén en la locación Mantener a los brahmanes fuera del gobierno O romper el poder de los brahmanes en la sociedad Vamos a poner este Efectivamente voy a llevar un cascajo con el tema de los ulemas Pero bueno, se resuelve ¿Y esto qué me dan los brahmanes a todo esto? No lo sé No lo sé Vamos allá Vamos a sumarnos a la toma de Kashemira Kashemira Garhal ataca Sindri ¿Qué nación? Perdón Garhal Defensor Granhal Granhal Estos 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 no tienen aliados con nadie Ah, perfecto, pues si te los comes Yo te declaro la guerra a ti O sea Así funciona el mundo Así funciona el mundo El reformista de ejército muerto Vamos allá Es decir Es tan difícil acabar con el maldito ejército de estos hombres Que yo he perdido más Vamos a hacer algo aquí Yangladesh Yangladesh Gataytu Yo voy a auxiliar al ejército 29 y 5 de mayo 24 de mayo 24 de mayo y 28 Creo que esta va a ser la definitiva Porque no van a poder recuperar Moral Ahí está Pérdida de estabilidad Bien Alegría Me encanta Perder esta habilidad Vamos a saquear las ciudades O sea, vamos a Esperarnos tantito y saquear ¿Y quién está ocupando? No sé que van a poder hacer los Multanis Creo que va a ser de Garhat esa guerra Y por mi perfecto que sea de Garhat O sea, por mi perfecto que sea de Garhat Si, yo creo que, a ver En este momento es este... Lo mejor sería saquearlas Lo mejor sería saquearlas Se pueden saquear bastante bien las ciudades Y así Y forzamos a que este hombre vaya creando ejército Y ahí está Se tiene 2, se tiene 3 ¿Ahora quién está aquí? ¿Juan Pur? ¿Por qué? Defensión contra Garhat Le garantizando la independencia Le garantizando la independencia Cabrón No, entonces que le amenazaste Pues parece que sí, le amenazaste Interesante que le amenazaras Sir Hinde está tocando por acá Multan ¿Qué se hicieron? Nada Tú estás en guerra contra Mewat Y Jaunpur Si no alguna el tema de Jaunpur Te rompe Te rompe todo Jaunpur 20k Es una barbaridad Yo tengo 12 Estamos aquí viendo La epopeya nacional Pues obviamente vamos a ir por la epopeya nacional Siempre es bueno para la administración El tema de la epopeya El tema es que ya están aseteando Perfecto, así que yo simplemente me voy a dedicar a hacer Lo que tengo que hacer Que es saquear las ciudades Saquear a Cachemira Y poco más, la verdad Creo que ahora gano una buena cantidad Reformas gubernamentales Estamos a nada De poder hacer nuestra primera reforma gubernamental En el primero de julio Plutocracia Demandas injustificadas Uy, eso venía muy bien Noblesa feudal Privilegios nobles ¿Por qué vamos a ir? Efecto comercial y alcance comercial Impuestos O soldadesca Uff, soldadesca Me huele muy bien Pero también me huele muy bien el tema comercial Me huele también muy bien el tema comercial Aunque la verdad no es como que Mucho Pero bueno, es algo Es algo que se está haciendo Estamos convirtiendo aquí En la población sunni El tema de los hinduistas Sindú alguna vez es muy fácil jugar con Vianagar que es hindú ¿Por qué te sirve? Un momento, ¿cómo? Basmanis es gran potencia Sí, pero parece que le acaba de expulsar El... Team Murida ¿Y si me hiciera amigo de Basmanis? ¿Y si me hiciera amigo de Basmanis? Para... Hacer un contrapeso a Juanpur Habrá alguna posibilidad En serio Veta a la mierda Veta a la mierda Si, si, si Captas el... El término Si ubicas el término veta a la mierda Pues... Es el término que hoy quiero describirte Con toda serenidad Podría expanderme por el norte Que sería esto Que sería meterme aquí en la DAC Que tiene alianza con Lidia Bomba Con Simur Pues podríamos Podríamos llevarlo a cabo Podríamos intentar llevarlo a cabo Accionarnos por completo Cachemira Y... Accionarnos por completo Cachemira Sería un poquito de expansión agresiva Y un poquito de dinero Lo cual siempre viene bien Y vamos allá Y ahí está El poderoso Deli Que se pone ahí a... Hacer sus cositas nazis ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, secreción de núcleos Vamos allá Vamos a subir un poquito el gasto en corrupción ¿Y reforma no puede ser ya una? No... Ah, agosto ¿Por qué? ¿Por qué? Eso está ya agosto Autonomía, bla, 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 bla Ok Creo que podría tener alguna posición con los brahmanes Buscar la aprobación brahmanica Esto me da prestigio... Bueno, pierdo prestigio electo, no me importa Impuestos y costes de estabilidad, nada mal Estos son 19 educados Vamos a hacerles Creo que a los problemas también les podemos hacer una... Vamos a hacer esto y vamos a hacer esto Esto no me interesa Patrocinar familias Por 5 de prestigio Investigar corrupción Construir templo yaginista Estos son los yaginistas Estoy leyendo lo que hacen estos Pero nada, al momento Vamos a ganar un poquito de impuestos y costes de estabilidad Lo cual no mire nada, nada mal Bueno, vamos a seguir Y ya en un momento vamos a dejar por aquí este episodio Quiero llegar a la ore Pondré estos a entrenar Y poquito más Vamos a entrenar estos Que sigan practicando las enseñanzas de la guerra Y poco más Y ahora sí, vamos a dejarlo por aquí Episodio Medianamente productivo Nos expandemos Yo creo que dentro de nada Podría intentar anexionar a estos Hasta el 58 Así que Bueno, los traemos Intentando anexionar Después veremos si se rompe esta balance de alianza aquí Y podemos conquistar estos Vamos a intentar integrar a estos dos naciones A nuestro proyecto del Delhi Expándenos por aquí Si vemos que hay un momento para atacar a Juanpur O a Vultán Lo analizaremos Ocupo esa alianza Que la veo difícil O no tanto No tanto, no tanto No puedo hacer esto aún Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí Nos despedimos y nos vemos en la próxima Adiós Música 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 Gracias por ver el video.